Chávez para hacer la presentación con gente del CEA sobre un nuevo curso que se va a dictar aquí. Sí, en realidad nosotros estamos dándole la bienvenida al CEA, hace un par de meses que está trabajando con nosotros en este espacio otra vez recuperándolos y trabajando en forma conjunta, bueno, y ellos han organizado un curso para esta semana muy interesante, que bueno, que trabajando un poco con el municipio detectamos un poco esta necesidad y bueno, y Mónica desde el CEA ha organizado el curso. Bien, bueno Mónica, contanos brevemente de qué se trata este curso y bueno, algunas otras condiciones para que la gente pueda participar. Sí, qué tal, buenos días. Se trata de dos jornadas de capacitación para alambradores rurales, gente que sepa alambrar, que quiera profesionalizarse o gente que bueno, que tiene interés en desarrollarse o en crecer como alambradores. Las condiciones son adultos o jóvenes mayores de 16 años. Vamos a estar el jueves y el viernes primero de junio desde las 8 hasta las 18 horas en este espacio. Va a ser teórico práctico y como único requisito es asistir con documento, nada más. ¿Esto tiene algún costo? No, no, en absoluto. Así como lo decía María Elena, hemos contado con el apoyo del área de producción del municipio, contamos con el apoyo de Mecanos Ganaderos de 9 de Julio, que tiene sede 9 de Julio, la empresa, a Sindal por supuesto que colabora con todo lo que tiene que ver con los materiales. El Instituto Agrotécnico nos presta un espacio también para hacer la tarea práctica y me resta mencionar a la firma consignataria Raúl Mentisado, el que también colabora con esto. Bueno, esto responde a una necesidad, ¿no? El hecho de profesionalizar en este caso como alambradores rurales. Digamos, las propuestas van detrás de una necesidad que tiene el mercado laboral. Sí, correcto. El trabajo del alambrador es un trabajo duro que sí o sí requiere de cierta preparación y exigencia. Tiene que ver con conocer, no solo sobre los materiales y sobre la funcionalidad del alambrado, sino conocer también un poco el lugar donde se va a plantar. Tiene que ver con nuestros suelos, tiene que ver con la estructura, la rigidez, la flexibilidad, a la vez que tiene que tener esa estructura. Así que, bueno, creemos que sí que es importante la posibilidad de ofrecer esta capacitación que no se dio nunca en Bragado. Así que estamos trabajando en eso. Mónica, en cuanto al oficio del alambrador, hay mucha demanda, por eso se hace el curso, porque ahí surge la posibilidad. Exacto. En general, nosotros sabemos que cierta persona, cierta gente se dedica al trabajo, a la tarea, pero es difícil conseguir personal que apoye al alambrador. Sí o sí, creemos que requiere de cierto sacrificio, de cierta capacitación en lo que tiene que ver, no solo con el saber hacerlo, sino con el mantenimiento posterior que esto requiere. Bueno, vamos a recordar los horarios y las fechas para aquella persona interesada en participar y tomar esta capacitación, bueno, lo puedas. Jueves 31, a partir de las 8, nos encontramos acá para hacer una pequeña introducción teórica. Luego vamos a salir a campo, sí, vamos a construir alrededor de 40 o 50 metros de alambrados, según la demanda de la gente, en lo que tiene que ver con materiales de madera. Y el primero de junio, también a las 8 de la mañana, nos vamos a encontrar acá y vamos a construir en metal. Son tecnologías nuevas que trae la gente de Asinda, que las va a mostrar y las va a poner en uso acá.